en Cancún, ¿cierto? Claro, pero era un lugar paradisíaco. Mira eso, ¿eh? Ahí está la playa. ¿Pero por qué? Porque definitivamente en verano nos vamos al mar, nos vamos a la piscina, pero algo que tenemos que cuidar es nuestros oídos, porque el agua nos puede hacer también mal, puede generar infecciones. Eso. Y estamos precisamente con la especialista con Mónica Verástegui, especialista en audiología, ¿cierto, Mónica? Bienvenida. Ah, Luis, Cintia, mucho gusto por estar aquí. Gracias por estar aquí con nosotros, Mónica. A ver, ¿cómo podemos cuidar nuestros oídos? Justo mostrábamos esta imagen del mar, mucha gente también va a la piscina y es lógico con este calor que nos metamos un chapuzón, ¿no? Entonces, el agua va a ingresar por el oído. ¿Cómo podemos hacer para no complicarnos? Exactamente, inevitablemente el agua va a ingresar. La mejor manera de cuidarnos es usando protectores de silicona que vayan directamente a cubrir la membrana timpánica y el canal auditivo para evitar infecciones, dolores, fastidios en general. Eso lo pedimos así, protectores de silicona para hoy. Sí, se hacen a medida. En Audifon hacemos todo esto a medida. Ah, es a medida. Claro, por eso que esto yo me lo puedo colocar porque está hecho exactamente a mi medida. En realidad no es recomendable ponerse cosas que no sean a medida porque pueden causar dolor o inflamación. Claro, yo tengo la oreja más grande. Soy orejón, por ejemplo. No me va a quedar el de la doctora, pues, ¿no? El de la doctora, claro. Y doctora, ¿y cómo en este caso hacemos para, además, cuando vamos a la piscina, por ejemplo, no teníamos los protectores? Claro. Ingresamos y no sé si les ha pasado a ustedes que sienten los oídos tapados. Eso es muy normal porque estar dentro de una cantidad de agua tan grande como son las playas, las piscinas, pues, ingresa y la sensación que ocasiona en nuestro oído podría variar. También por el cambio de presión al estar muy profundo en el agua, ¿no? Entonces, definitivamente volvemos al punto inicial que todo esto lo podemos prevenir utilizando tapones de silicona. Ajá. Hechos a medida. ¿Y es la única alternativa, doctora? Porque es algo común que uno a veces, bueno, no está con los tapones, ¿no? Entonces, me meto a la piscina o al mar, me zambullo y la clásica, ¿no? Sales y uno para el otro lado, otro para el otro lado, ¿no? Y te das tu jaladita todavía acá de payar, ¿no? Que es la clásica también, el consejo de las abuelitas, ¿no? Ah, me dio una bien tránsula. ¿Funciona eso o no funciona? ¿Es un mito, doctora? No, no es un mito, pero tampoco es lo ideal. Es decir, naturalmente todo lo que ingresa va a salir. Ajá. Naturalmente va a suceder. Ahora, si por algún motivo tenemos mucho tiempo, una sensación extraña, es mejor ir a un especialista competente para que pueda ver qué es lo que ha sucedido. Ajá. Ah, qué importante eso, ¿no? Sí. Y qué decirle al público que pasa por estas situaciones, ¿no? Que de pronto sienten el malestar de oído, dicen, ay, sí, he estado en la piscina. ¿Qué recomendación dar del cuidado ahí en casa hasta acudir al especialista? Bueno, estar en observación. Obviamente, observar. Esto no puede ser más de dos días, de 48 horas, porque regularmente, cuando uno va a la piscina, a la playa, tiene estas sensaciones, pero dentro de las 24 horas siguientes, esto suele normalizarse. El oído expulsa nuevamente el agua que puede haber acumulado y todo lo normaliza. Pero si sucede de que pasamos mucho tiempo con la sensación de taponamiento, con la sensación de que me hinca, me punza, porque esto puede pasar, es mejor entonces ir a un especialista. No demorar, en realidad. Y, por ejemplo, ahora, aprovechando el tema de las vacaciones, ¿no? Las vacaciones útiles, nuestros hijos están, muchos de ellos, haciendo piscina. Piscina. Por ejemplo, mi hija menor, la sensación de piscina, natación. Y se pone su borrito, obviamente, ¿no? Sus lentes, todo. Pero ¿ese borrito es suficiente o también tendría que llevar, por ejemplo, a ese taponcito? No, no es suficiente, porque toda tela traspasa. Ah. Traspasa. En realidad, siempre lo ideal van a ser los tampones de silicona. Para los niños también. Para todas las personas, en general, que les guste o que sean asiduos a sumergirse en agua, sea saladas de mar o de piscinas. Y, sobre todo, de piscinas. Ojo, recuerden que las piscinas tienen químicos que se necesitan para mantener el agua adentro de lo posible saludable, ¿no? Entonces, ya no solamente nos estamos enfrentando a grandes cantidades de agua, sino también algunos químicos que podrían causar cierta... ¿Infecciones? Claro. No, si hablamos de los químicos, el químico de por sí es algo que puede producir un impacto en la piel, ¿no? Dañino. Ahora, si hablamos de infecciones, claro, si el agua no está debidamente tratada, podría causar infecciones, obviamente, ¿no? Ajá. Y acá la gente nos está escribiendo, y a raíz de mi ejemplo, ¿no? Algunos no solamente hacen esta y esta, sino también incluso saltan, ¿no? Así. Se ponen a saltar así en un pie para que se les salga el agua. En un pie, ¿eso funciona, doctora? ¿Funciona o no funciona, doctora? Sí, en algunos casos funciona. En algunos casos, como les decía al comienzo, el agua ingresa, pero naturalmente el oído también lo expulsa. Entonces, haciendo ciertos movimientos podríamos ayudar a que esto suceda, ¿no? Ajá. Pero si es que ya pasara más de 48 horas y continuamos con la sensación, entonces, no, ya no hay ni que saltar ni que nada. Hay que ir donde el especialista, el médico competente. O sea, un tema para nosotros evaluar es el tiempo, ¿no? Más de 48 horas, ¿ya estaríamos hablando de qué? No, de que no es recomendable, de que tenemos que ir para que nos digan si es que algo está sucediendo. Nosotros no podemos saber ni diagnosticar. Eso lo tiene que ver ya un médico y realmente determinar por qué. ¿Por qué no se ha normalizado si es que esto es algo que debería suceder dentro de un periodo de tiempo? ¿Y qué podría ocurrir, por ejemplo, por su experiencia, en los casos así más graves que se hayan podido dar también, ¿no? Por este tema, ¿no? Bueno, podría suceder que el agua estuvo contaminada y ella está ocasionando algún tipo de infección, algún tipo de... ¿Cuáles son las más recurrentes en este caso? Regularmente infecciones. Infecciones cuando las aguas no están bien tratadas. Contaminadas también, claro. Contaminadas. Infecciones es lo más recurrente porque aparte, no solamente es que el agua pueda tener bacterias, microbios, sino que si nosotros tenemos el mal hábito de estar introduciéndonos cosas a los oídos y dañamos las paredes del oído, son como puertas abiertas a que la piel reciba con más facilidad, pues, ciertos microbios. Entonces, si nosotros no somos conscientes de todo eso y de repente vamos a la piscina o a la playa y algo sucede, no solamente es por el agua. Eso. No podría ser el único motivo. Y lo que está señalando usted en el tema de que a veces nos metemos cosas es también totalmente normal, ¿no? El hisopo, ¿no? El hisopo. Usualmente las personas... Yo he visto hasta ganchos que se meten, un lapicero, o sea, no te pases. Oye, ya ese es el colmo, ¿no? O sea, unas cosas así espantosas que entran a la oído. ¿Lapicero ha recordado alguien? Un lapicero, imagínate. No puede. O sea, en realidad, el hisopo ha sido creado solamente para la limpieza de la parte externa, que es el pabellón. La mejor manera de limpiar los oídos es la siguiente. Nos proveemos de un pañito bien delgadito. Usamos el dedo meñique e ingresamos hasta donde nos permite solamente el dedo, con nuestro propio dedo, y de forma circular retirar el exceso, lo que está ya por fuera. Porque recuerden que el cerumen cumple una función importantísima, y más aún en verano, que es una protección para la membrana timpánica. Entonces, no debemos creer que retirar todo el cerumen es lo más recomendable. No, estamos... Ah, excelente. Doctora, ¿puede explicarlo nuevamente? ¿A ver, por favor? Ok. Imagínemos que tenemos... ¿Cuál quiere pañito? Un pañito limpio que siempre esté en un lugar donde esté totalmente... Delgadito, mejor. Delgado de preferencia. Dedo meñique. Ya. Lo ingresamos hasta el orificio, hasta donde el dedo nos permita, y de forma circular retiramos el exceso, tanto de humedad como de cerumen. Correcto. Eso es todo. Despacio nomás. Despacio. ¿Y rapidito? ¿Los niños igual? Todos, todos por igual. Ah, mire. Enseñar a nuestros hijos... Unos segundos nada más. Unos segundos nada más. Sí, en forma circulante, dos vueltas, suficiente. Suficiente. No necesitaba más. Claro. O sea, y el tema del hisopo, entonces, lo que nos precisa es que es para... La parte externa. Claro, claro. Exactamente. En estos lugares donde el dedo, pues no se puede, aparte que no es recomendable hacerlo con el dedo, usar el hisopo para los pliegues, poder retirar toda la grasa. Básicamente grasa, porque cerumen fuera no tenemos. Eso es un buen detalle, ¿no? Porque la mayoría no hace eso. No, claro. Lo mete acá puntualmente. Sí. Incluso hasta tanto que se queda hasta una parte del mismo algodoncito adentro. Es peligrosísimo. No, y eso es muy peligroso, en verdad, porque no sabemos qué tanta contaminación pueden tener esos instrumentos. Ahora, imagínate si introducir un hisopo, ya de por sí el algodón es muy áspero y lo raspamos con las paredes del canal auditivo, puede causar lesiones, puede causar... Imagínate un gancho, una llave, que están expuestos a un montón de microbios. ¡Claro! ¡Qué contaminación, doctora! Genial lo que nos ha recomendado. ¿Y cómo la podemos encontrar? Bueno, nos pueden encontrar... Audifon está en 14 sedes a nivel nacional. En Lima tenemos 5 sedes. Y nos pueden encontrar o llamar a la central al 983-40-2173. Ahí va a encontrar especialistas competentes que pueden enseñarles, mostrarles, todo lo que es relativo al cuidado del órgano auditivo y obviamente también y sobre todo al cuidado de la capacidad auditiva para poder mejorar nuestra calidad de vida cuando ya tengamos alguna dificultad para poder comunicarnos. Tan importante eso, ¿no? Bien, doctora, muchísimas gracias por estar aquí y darnos esos consejos importantes.